¡Suscríbete! Están subiendo encima de la torre, no sé por qué Yo también voy arriba de la torre, venga, va Venga, que podemos, ya sabéis Darle al botón de suscribirse Aquí tendréis mi nombre por si queréis seguirme Para jugar con nosotros ¿Dónde vas el tornado? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Lo que ha hecho con la torre? Madre de Dios, eso no se puede aguantar, tío Eso no se puede aguantar, pero Pero si yo estaba bien ahí ¡Ah, que estoy vivo! ¡Que estoy vivo! ¡Que estoy vivo! ¡Oh! Vale, vale, vale A ver, ¿puedo sobrevivir o no? ¿Puedo sobrevivir o no? Sí, creo que sí Tengo que tener muy poca vida, ¿verdad? Tengo que tener muy poca vida porque Me he caído de la torre A ver, que yo... ¡Ay, cuidado! Cuidado con el tanque, ponte bien Ponte bien, Fury Ponte bien, Fury, Fury, Fury ¡No mueras! ¡No mueras! Es que voy a morir O he muerto, no sé si he muerto, no he muerto No, estoy vivo Estoy vivo, pero, tío Vale, 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 vale Vale, 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 vale No te vengas aquí No te vengas aquí Que yo tengo que sobrevivir Aquí ¡Qué buen sitio, compañero! Mira, mira Que puedo salir de aquí Vale Aquí en la quinita Yo creo que no me harán daño, ¿no? Aquí Aquí no viene el tornado El tornado No viene aquí Está allí lejos, compañero Está allí lejos Ya sabéis Darle al botón de suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y como estoy Estoy viendo Estoy aquí arriba Jejejeje Va a venir por mí el tornado Nos la jugamos No me meneo A ver Venga Suerte Suerte, compañero Tú también te has quedado sin pelo, ¿no? Es que Bien La primera la tenemos La primera la tenemos Y hemos sobrevivido Ojo Que yo no me esperaba Que yo iba a sobrevivir, ¿eh? No me esperaba Que iba a sobrevivir En este mundo tan cruel En la guerra divina Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Cómo ha quedado? El helicóptero se fue Se fue Jejejeje Bueno, ya sabéis, chicos Tienes que dejar vuestro like Ya sabéis que en la descripción Tendréis Twitter y Facebook Eighth School Vale, la escuela Vamos a ir a la escuela A la escuela de verano Vamos a ir un ratito Porque se me ha quitado el pelito No tengo pelo La melena se me ha perdido al aire Vale A ver ¿Qué es lo que vendrá? Pues no lo sabemos No lo sabemos Pero yo soy un hombre sin pelo, tío Yo soy un hombre sin pelo, bebé, no Christopher, bebé, no Tú tienes Twitter Porque te vas a ir con el pajarito azul Vale, a ver ¿Qué tal? A ver qué tal lo vamos a pasar aquí Porque estoy viendo aquí un día soleado Pero no me fío de lo que pueda ocurrir Que creo que todavía no ha dicho lo que va a ocurrir Pero estamos aquí Yo Espera ¿Aquí habrá peluquería? No lo sé No lo sé si habrá peluquería Pero voy a buscarla A ver Esto me lo podré poner en la cabeza Como una seta del Super Mario Vamos, vamos Christopher, vamos Vale Tsunami Tsunami ¿Cómo que tsunami? Vale, pues tenemos que ir a la parte alta Tenemos que ir a la parte alta Corre, 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 corre Venga, arriba, arriba, arriba Que viene un tsunami Que viene el tsunami, compañero ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? ¿Arriba? A ver Quítate, quítate Que viene el tsunami Tengo que subir? Tengo que subir Tengo que subir Para que no me coja No puedo subir No puedo subir Suba este nisio ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? ¿Cómo? Voy a coger la ola ¿La ola por dónde viene? ¿Viene por ahí? Aquí no me pilla Aquí no me pilla Aquí no me pilla Aquí no me pilla Me he librado de la ola Cuidado, no, 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 que se que ha hecho Ay, 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 ay Uy, que si se cae me mata Uy, que si se cae me mata Nos hemos librado, ¿no, compañero? Del tsunami Tsunami, tsunami La ola ya se ha ido Hola, chica A ver, me voy a subir en el techo, venga, va Que puedes, Toma Vamos a ver las estrellas Un día soleado Ha venido una ola, pero nos hemos librado Que bien me ha quedado, eh, que bien me ha quedado Y esta gente como suben ahí, me gustaría saberlo Pero yo no puedo Yo sí puedo, no puedo Vale, 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 vale A ver Siguiente misión Siguiente misión, porque la segunda la tenemos La segunda la tenemos En realidad no fue muy difícil ¿Vale? No fue muy difícil Pero bueno, lo importante es que hemos sobrevivido ¿Vale? No importa lo fácil o difícil que sea Lo importante es que hemos sobrevivido A ver Vamos a intentar ahora El contador porque está a cero A ver Eh, os sienta Robuxo El globo Vale Party Palace A ver Eh, fiesta en el palacio Fiesta, 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 fiesta En el palacio La, 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 la Vale, estoy en un palacio Estoy en un parque de atracciones Eh, pagad la entrada, eh Que pagáis la entrada Os he dicho Me voy a bañar Que calor Que calor hace hoy En la playita Vamos al barco Disfruten Yuhuuu En el barquito De papel Viajaremos Tú y yo A la isla del amor Ah, ah, ah Vale, perfecto A ver Palomitas para todos Señora ¿Me das una bola de maíz? ¿Dónde vas? Eh No, me ha matado Tío La, la mujer de las palomitas ¿Cómo que me ha matado a mí La mujer de las palomitas? Yo quiero el seguro Del parque de atracciones Quiero el seguro Del parque de atracciones Pero a ver ¿Por qué vienes por mí? Es muy mala persona No te puedes fiar Ni de De alguien que vende palomitas ¿Vale? Porque estaba ella señora Intentando hacer de buscar la vida De ganar doce la vida Un trocito De palomita Lo que yo quería Pero bueno No ocurre nada No ocurre nada Lo importante es que No vamos a sobrevivir ya Ya hemos muerto Y que tengo pelo Eso es importante ¿Vale? Porque antes no tenía pelo Y ahora sí Ahora sí compañero Ahora tengo mi pelito alborotado Y con el pelo alborotado Y las uñas de color Vale Perfecto Vamos a esperar que termine El terremoto ¡Oh! Y me he tirado al agua Y yo salvo No 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 salvo Pero bueno Lo he intentado Al menos lo he intentado Y estoy encima A ver Popcorn Tostado A ver Palomita tostada A ver palomita Tú eres el señor Que me ha matado a mí Tú eres el señor Que me ha matado a mí Anteriormente ¿no? Me mata la mujer De las palomitas Y tú eres el marido Y has venido a ayudarla Y viene por mí Mala persona Mala persona Mala persona Tu novia es mala mujer Me vendió una palomita Y no me la cobró Pero después me mató Una mala mujer Vale Abril No es abril Estamos en febrero ¿Eh? Vale Un saludo Un saludo abril Nos vemos el mes que viene Venga Perfecto Están por aquí No, no he ganado Pero bueno No importa No importa Porque vamos al siguiente Nivel ¿Vale? Bueno, nivel Al siguiente mapa Y voy a intentar De sobrevivir ¿Vale? Sobrevivir Sin comprar palomitas Es importante No comprar palomitas Ya no compro Más palomitas Porque me mata La mujer Que es una mala mujer Me compro una palomita Y me clavo El cuchillo En el vientre Vale Launch Land Bueno A ver ¿Qué tal? ¡Oh! El cohete El cohete Sí El cohete Sí No te lo juegas Fury Pero si no te lo juegas ¿Para qué juegas? Vale Aquí Genial Estoy aquí arriba A ver Va a venir lluvia de meteorito Y me voy a tener que bajar rápido Vamos al cohete Compañeros Vamos al cohete Arriba 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 Bueno, bueno, bueno Que estamos arriba Que no podemos subir más, ¿no? ¿Por qué vienen todos al cohete? ¿Por qué vienen todos al cohete? Bueno Yo me voy a salir Porque esto va a hacer Oh, compañero Te queda poco de vida, ¿eh? Te queda un telediario Te queda un telediario, amigo Lo siento por ti Bueno Fire Fuego 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 Me torito Me torito Yo me voy abajo Yo me voy abajo Vale, fuego ¿Dónde viene el fuego? ¿Dónde viene el fuego? A ver, ¿por qué dice fuego? Fuego Mantén la distancia Con el fuego Vale Del cohete Del cohete Bueno, menos mal Que me he bajado Chaval Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale Ponte lejos Ponte lejos Tú te pones aquí lejos Y no ocurre nada Menos mal Que me he bajado De la torreta Chaval Porque eso estaba Bueno, como se ha puesto Todo No me imagino Lo que estaba arriba Bueno, 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 bueno Cuidado, cuidado 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 Con el Chavalito Cuidado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo creo que esto es épico Porque me he salido De la plataforma Donde estaba el cohete ¿Vale? El cohete ha incendiado La plataforma Y yo me he liberado Compañero Y yo me he liberado Soy un superviviente Christopher Que te vas a llevar Toda la partidita Conmigo Bueno, chicos Si queréis jugar Vosotros también Podéis agregarme ¿Vale? Tenía ahí el nombre Para hacer unos vídeos guay Con los suscriptores De TGN en español Ya sabéis que En la descripción Tendréis mi canal Pero lo importante Es que hoy estamos aquí Disfrutando de estos vídeos De este juego Roblox Que es muy entretenido Y que se puede hacer Mucha cosita Con vosotros Como jugar partiditas Divertidas Divertidas Yo quiero un globito De esos Bueno, hemos La palomita tostada Ha sobrevivido Dos, tres, cuatro Seis personas Han sobrevivido Al naufragio Del cohete Del coedillo Compañeros Del coedillo Palomita tostada Aquí hay uno Que se llama A, A, B, C, C, C D, D, X D, 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 D Vale Compañero Me encanta tu nombre Mucho no te tuviste Que reventar la cabeza Para el nombre ¿No? A, A, B, C, C, C D, D Bueno, vale Compañero X, D, 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 D Aquí está el del globito ¿Qué tal el globito Compañero? ¿Qué tal el globito? Esto me suena a mí ahora O a meteoritos O a tornado Que me deje Que me deje Que antes compré Palomita Que me deje Tranquilo Compañero A ver A la torre Aquí arriba Uy, 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 uy Uy, uy, uy A ver A ver que yo vea Que es lo que va a ocurrir Porque si ocurre algo raro Algo extraño En la vida De un Roblox De un West A ver Que es lo que va a ocurrir No lo sabemos Pero Kashi ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal estás tú? Tsunami Uy, 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 uy No, ahí no Ahí arriba no Ahí arriba no Quiero aquí en la torre Pero, 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 pero Vale, yo estaba ahí bien Yo estaba ahí bien Yo estaba ahí bien Porque la torre le puede romper el palito Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba Aquí no creo que me coja el tsunami La ola viene ahí La ola viene ahí Y no quiero que me coja Aquí No, no Aquí, aquí Soy insuperviviente Igual que Titanic Vale Espero sobrevivir aquí, eh Espero sobrevivir Madre mía, compañero Menos mal que no me he puesto en la torre Porque mira como se caen todos Y yo voy a sobrevivir a esto Y a esto Uy, 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 uy Qué rico, papi Vale, aquí se ha ido Vale, hemos sobrevivido, compañeros Estamos aquí Estamos Bien, bien, bien Hoy comemos con Isabel Bien, bien, bien Hoy comemos con Isabel Jejejeje Súper divertido, compañeros Súper divertido Vale Estos vídeos se me pasan volando ¿Por qué? Porque me entretengo muchísimo Me río con muchísimas cosas Y la verdad que para eso estamos Para reírnos en la vida, compañeros Para reírnos un poquito, por ejemplo Peor está esta pared Esta pared está mucho peor que nosotros ¿Por qué? Porque nosotros antes nos quedamos sin pelo Y ella no tiene ahora mismo nada Ahora ha sobrevivido mucha más agentes que anteriormente ¿Vale? Ha sobrevivido más personas Que anteriormente, pero la última ¿Qué vamos a hacer ahora? La última La vamos a ganar también, compañero ¿Te quieres quitar de encima mía? ¿Te quieres quitar Chris Cool? Oh Has muerto ¿Qué tal, compañero? Bueno, irás a una buena vida Rakis refinería Refinería, refinería Cuidado con el diésel y la gasolina Que se untan Y puede haber un problema grande, grande, grande A ver, la refinería Espero que el petróleo no se caiga A ver, mire, mire, mire Que soy un especialista en parkour Pero esto que es, parece que llevo toda la vida Vale, toncerillo O esto es una simenia Vale, parece que es una simenia, ¿verdad? Y yo por qué creo que va a caer el metonito ahora o algo Mira cómo va por aquí Mira cómo va por aquí Bueno, bueno Me llamaban el rey del parkour ¿Esto qué es? A ver, chicos Mellizos ¿Se podéis quitar? ¿Se podéis quitar? ¡Oh! ¡Oh! ¡El terremoto lo ha quedado liado, tío! Mellizos, tío Es que son malos Y encima creo que eran pelirrojos Encima creo que eran pelirrojos Bueno, chicos No ha podido hacer No ha podido hacer Pero yo quiero ver Yo quiero ver qué es lo que ocurre por aquí Porque bueno Ya que estamos muertos Vamos a ver cómo ha quedado la plataforma Brutality Vale, han sobrevivido algunos Han sobrevivido algunos Yo no he tenido ni dos a suerte Pero creo que hemos ganado tres Y hemos perdido dos Una que me mató la mujer de las palomitas Y otra que me ha subido la torre Y se ha roto todo ¿Vale? Pero no importa Porque lo importante es ser feliz en la vida Sacaros una sonrisa Y como siempre digo En la descripción tendréis Twitter y Facebook El botón de suscribirse Si no lo estáis Apretarlo Porque es totalmente gratuito Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis ¡Roblolízate! Y dale like ¡Adiós!